Bueno, muy contentos, muy felices, obviamente, qué diferente es el aire cuando gana la selección nacional y sobre todo cuando es el primer triunfo, ¿no es cierto?, cuando ya la eliminatoria está bastante crecidita. Hoy tenemos invitados especiales, quiero agradecerles la generosidad que ha tenido de venir a acompañarnos unos minutitos. Es una súper capísima a la que conozco hace muchos años, hemos sido compañeros en la universidad en determinado momento. Una chica que sabe un montonazo de fútbol, nos dejaba ya aquellas veces con la boca abierta. Hoy es frecuente ver chicas, mujeres, hablando de deportes, de fútbol en particular, pero en ese tiempo era, diríamos, casi una flor exótica encontrar a una periodista, a una mujer periodista deportiva. Es Gilka Zanabria, ella es la editora general del deporte en el periódico El Diario. ¿Cómo estás, Gilka? Qué alegría verte. Muchísimas gracias, querido gringo. Sí, realmente estamos con este tema del periodismo deportivo, pues, hace más de 30 años, ¿no?, más debe ser. Qué fácil decirlo. Sí, y creo que sí, en mi tiempo he sido una flor exótica dentro de lo que es esta especialidad, porque hemos sido, pues, las primeras en romper la barrera y abrir la brecha para que muchas chicas ahora estén desempeñando esta noble profesión y esta noble especialidad como es el periodismo deportivo. Absolutamente. Me acuerdo que había un programa en la radio, Mujeres de Pelotas. Exacto. Sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. Eran capísimas, capísimas. Eran unos debates sabrosísimos y con una mirada distinta, pues, como la que tiene la mujer. De las chicas. Pero fantástico, una maravilla. Bueno, otro capísimo al que admiramos y respetamos muchísimo, Luis Butrón. Luchetti, ¿cómo estás, Luchetti? ¿Todo bien, gringo? Ya fijo aquí en la... Claro, cuando gusten, siempre firme. Oye, muchas gracias. ¿Cómo estás, bien? Bien, bien, gringo, Yilka, Dieguito. Muchísimas gracias por llamarme, de verdad, muchas gracias por invitarme. Poco ronco porque hemos gritado los goles de la selección, pero bueno, contentos de estar acá y contentos por haber ganado también hoy, nuestra primera victoria. Seguro que sí. ¿Esa camiseta tiene alguna relación con lo que pasó hoy, con el partido? Esperemos, la voy a usar de cábala. ¿Es primera vez? No te la quites más. Es la que, para el partido de la selección, sí. Ah, bueno, ya está. Me ponía mi camiseta blanca, hoy día como hacía frío, y dije, ¿no? Bueno, como tenía que venir acá y yo tengo que ir, medio pintudo, entonces... El martes ya no te preocupes, ya sabes que te vas a poner el martes. Voy a ponerme el martes todo igual. Y te prometo que sí funciona, Luchetín. Vamos para arriba. Vamos a hacer lo posible. Bueno, buenísimo. ¿Cómo les ha caído lo de hoy? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo lo han sentido? ¿Es una bocanada de oxígeno? ¿Es un filamentito del que nos agarramos? ¿O es apenas una circunstancia que pronto se va a diluir? Particularmente yo pienso que los seleccionados, los convocados por Sago, le debían al país. Y la hinchada le debía también el dar esa alegría, esa energía, ese equipo. Estábamos demasiado pesimistas los aficionados. Y obviamente hemos visto hoy día dos situaciones muy importantes dentro de lo que es la historia del fútbol boliviano. Uno, el arranque de Sago, de Antonio Carlos Sago, por un lado. Y por otro lado, la despedida del flecheiro, ¿no? De Marcelo Martins. Y obviamente tenía que despedirse con una victoria, aunque él no haya podido hacer un gol, que obviamente todos también estábamos esperando. Pero ha sido un partido muy bonito, ha sido un partido muy, muy propositivo. La gente ha estado propositiva, los jugadores han estado propositivos. Hemos visto el par de goles que han hecho los Baca, que ha sido muy lindo. Yo creo que le han dedicado a toda la gente y también a Marcelo Martins. Hemos visto que ha habido pequeñas sociedades en el mismo equipo. El planteamiento táctico ha sido como debería ser. Ha habido conexión entre los jugadores de fútbol. Y obviamente dos goles que particularmente me han parecido exquisitos. Me ha gustado mucho el primero, el de Henry Baca, porque ha tenido participación Martins. Ha sido un juego de conjunto. Y por otro lado, particularmente he visto un Perú un poco deslucido. Había muchas figuras que han llegado, incluso un jugador de Boca Juniors que ha jugado también la final de la Copa Libertadores. Que particularmente a mí me daba mucha miedo, ¿no? Advíncula. Y también había buenos delanteros. Pero en realidad hemos visto un Perú que parece que ha corrido bien hasta cierto momento, luego se desinfló. Y en el segundo tiempo quiso recuperar. Pero bueno, hemos tenido una saga bien plantada. Se ha criticado la línea de tres que ha presentado Sago. Pero han trabajado muy bien los volantes de contención. Y bueno, aquí estamos festejando ahora el triunfo de Bolivia. Seguro que sí. Luchetti. Creo que es algo que necesitábamos. Yo hoy día en la previa decía el duelo de inválidos, ¿no? O sea, el malo contra el más malo. Uno tenía que ganar porque Perú también necesitaba ganar. Entonces creo que hoy nos dan una bocanada de alegría, una bocanada de aire. Era algo que realmente necesitábamos, ¿no? Por todo el contexto que venía pasando la selección, el estreno de Sago, que a mí me parece un gran técnico. Yo creo que Osago es muy bueno haciendo el tema de motivacionar a los jugadores. O realmente los jugadores no se sentían cómodos y lo odiaban a Gustavo Costas, ¿no? Porque, o sea, el cambio de actitud ha sido pero abismal, ¿no? De tener una selección abúlica que no presionaba, que no corría. Porque hemos visto contra Ecuador, fue un desastre, fuimos un desastre. Ni siquiera corríamos a presionar. Hoy la selección salía con otra actitud. Presionaba, hacía presión alta. No le dejaba respiro a los jugadores peruanos. Creo que Antonio Carlos Sago ha encontrado en la selección, pues, gente que ya conoce, ¿no? Hoy la saga que ha tenido, por ejemplo, era la saga que tenía en Bolívar, ¿no? Esa saga que ha desperdiciado, creo, Beñat San José sacándolo a Luis Aquín. Hoy el punto alto fue la defensa. Pero también el punto alto fue Ramiro Baca, ¿no? Que manejó los hilos. Lo vi muy ansioso a Marcelo Martins. Yo la verdad creo que no se va a ir. Va a retroceder en su decisión, creo. Henry Baca siempre aporta bastante. Pero lo que hoy rescato de la selección es la actitud, ¿no? Porque salió con actitud. Se notaba que lo necesitábamos. Y aprovechamos de un Perú que viene ya en el fondo de la tabla. Había empatado solamente un partido, perdió a los demás. Y nos da a nosotros la alegría. ¿Esta victoria qué significa? La alegría de la gente. Porque después ni estamos en el Mundial, ni vamos a estar, ni vamos a ir. Yo creo que estamos ya eliminados. Pero obviamente necesitábamos ganar. No porque había que darle una alegría a la gente. O sea, esta victoria no nos coloque en el Mundial, ¿no? Y creo que si venden eso, estarían en un error. Creo que esta victoria tiene que ser el inicio para que la selección empiece a ganar lo que resta en La Paz y empiece a comenzar ese proceso que hace 50 años estamos esperando que comience, ¿no? Pero después de esta victoria que nos da solamente una simple alegría, que la necesitábamos además todos. De acuerdo. Ahorita le voy a dar la palabra a Giga para que diga si realmente considera que estamos eliminados, como cree Luchetti. Pero permítanos, por favor, un pequeño paréntesis. Nuestra compañera Andrea Tahuada se ha ido a la terminal de buses aquí en la ciudad de La Paz. Antes de ir con Andrea, una pregunta. ¿Es verdad? Ustedes estuvieron en la cancha. Sí. ¿Había más peruanos que bolivianos? Sí. Lamentablemente, sí. ¿Muchos más o...? Muchos más. Tú veías, yo estuve desde las 2 de la tarde ya dentro del estadio. Tú veías la recta de general, desde el cuarto piso de las cabinas, eran todos blancos y rojos. Literal. La curva norte estaba prácticamente copada de hinchas peruanos. Había unos pocos en la curva sur y en la recta, en la preferencia, había también una muy buena cantidad de hinchas peruanos. De acuerdo. No, pregunto esto porque justamente se fue, Andrea, para ir a ver qué anda pasando en la terminal de buses. Entonces, obviamente, muchísimos peruanos han llegado desde diferentes regiones, diríamos, entre comillas, casi fronterizas o fronterizas con Bolivia, porque les resulta más corto venir a La Paz que ir a Lima, por ejemplo, cuando juega su seleccionado. Entonces, nos imaginamos que ya mucha de esa gente que ha llegado y que seguramente se está yendo con la cara muy larga, pues debe estar por allá merodeando estas instalaciones. ¿Cómo estás, Andrea? Te doy la bienvenida. Buenas noches. Cuéntanos, hay mucho albirrojo por allá, por la terminal. Se ha llenado el estadio en la tarde. Bueno, pues acá también la terminal de buses está de esta manera. Y sí, hay muchas personas del Perú que, bueno, ya están retornando, obviamente, a su país, a su lugar de residencia después de haber vivido el partido en esta jornada. Y bueno, pues ellos ya están viajando hasta este sector. Hemos encontrado acá personas que están incluso con la polera, vamos a tratar de hablar con ellos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Después de haber vivido el partido, obviamente, visitar La Paz acá, ya retornando a tu país. Ah, pues en realidad he vivido aquí, solo que vine desde Cuchabamba porque yo estudio. Sí, y pues, sí, como jugaba mi selección no quería perderme. Bueno, perdimos, pero pues igual logré ver a mi selección, es lo bueno. Muchas gracias, ahí está. Vamos a hablar con más personas también. Bien, acá, disculpe, tal vez usted ha visto el partido también, ha estado... Ya, hemos estado en el estadio. Ahora va a retornar ya también. Sí, pues vamos a retornar, contentos de ver a la selección. Es un inicio de todas maneras, pero de todas maneras vamos a esperar el martes el otro partido de Reynoso, ¿no? Yo creo que va a ser su último si nos va mal con Venezuela. Perfecto. Acá también, ¿qué le pareció La Paz? Bonito. ¿Primera vez que vine? No, no es primera vez, pero me encanta, sí, es muy bonita. ¿Qué te pareció el partido de hoy? Bonito, justamente, todo fue muy justo, se jugó bien. Perú debería tal vez cambiar algunas cosas, pero siempre estuvo bien, arriba U. Ahí está, los hinchas peruanos, listo, muchas gracias, bienvenidos. Bien, ahí está la gente que ha llegado del Perú, vamos a seguir hablando. Acá vemos hinchas también, mujeres. ¿Cómo está? Buenas noches. Ya retornando a su país después de haber visto, obviamente, a su selección. Sí, acá estamos viendo tristes, muy tristes por eso. ¿Cuántas horas tuvo que venir? Cuatro horas. ¿Desde dónde viene? Desde Puno. Perfecto, muchas gracias. Acá también otro hincha. Buenas noches, ya retornando. ¿Usted también desde Puno viene? No, me voy a Cochabamba, en ahí estudio y ayer llegué, hoy día llegué en la mañana para ver mi equipo y ya pues nos vamos con la mala suerte. ¿Tristeza? Obviamente tristeza porque no ganamos ningún partido y solo tenemos un empate y eso duele. ¿Qué le parece, pero la paz acá, cómo le trató? La paz sí, tiene buen estadio y tranquilo la gente, nos trató muy bien. En Cochabamba igual, la gente es muy tranquila y así compartimos cultura. Muchísimas gracias, bien, vamos a tratar de hablar acá, tal vez tenemos más hinchas que están viniendo. Buenas, disculpe, tal vez vinieron a ver el partido también esta jornada. Sí, sí, nos tocó ver el partido. ¿Desde dónde vinieron? Desde Perú. ¿Desde qué lugar de Perú? De Lima, de Lima. Bueno, con una tristeza quizás. Sí, está bien, jugó mejor Bolivia y le tocó ganar. Así es el fútbol. Vuelve merecido. Sí, está bien. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Bien, ahí lo vemos. Estamos viendo varios hinchas peruanos que han llegado. El panorama para hoy, jueves gringo por lo menos, pues es totalmente gran afluencia acá en la terminal de buses. Así como se ha llenado el estado, también se ha llenado la terminal de buses gringo. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Andrea Taboada. Ahí están los peruanos que se van tristes, obviamente. Ellos venían con la esperanza de poder abrochar aquí una victoria. En el entendido de que Bolivia era el rival a vencer, ¿no es cierto? Yo creo que hay dos rivales a vencer para estos equipos, que son Venezuela y Bolivia, ¿no es cierto? Primero venía Bolivia, aquí en La Paz, ¿no es cierto? Y ahora tienen Venezuela el martes. Así como nosotros tenemos Uruguay el próximo martes. Ya estoy temblando con eso. Gilka, no te vi muy convencida cuando Luchetti decía que ya estamos eliminados del Mundial. ¿Tú compartes ese criterio o crees que todavía no está muerto quien pelea? No, no comparto ese criterio, no. Históricamente Bolivia siempre ha comenzado mal las eliminatorias. Y recordemos que cuando hemos ido al Mundial también en la Copa América, si no me equivoco, el más odiado era Azcar Gorty y después ha sido el más amado cuando Bolivia fue al Mundial. Yo pienso que sí hay tiempo para recuperar. Ahora ha cambiado un poco la norma FIFA, hay seis clasificados directos y medio, dicen, ¿no? Que uno que va a ir a jugar el repechaje. Entonces yo creo que teniendo esas siete plazas como Comebol, Bolivia fácilmente puede acceder siempre y cuando exista el trabajo suficiente. No hemos tenido tiempo para trabajar. Hemos ganado hoy día con cinco días de trabajo contra Perú, que trabajó creo dos o tres meses antes y además que estaba comenzando el trabajo también del nuevo técnico. Considero que sí tenemos tiempo, jugamos contra Uruguay y después esperamos hasta el año 2024 para los siguientes compromisos de Bolivia. Menos mal que la eliminatoria ahora es más larga que lo que era antes y obviamente sí se puede acceder. Eso es uno. Y además que podrían darle también buen respiro a este equipo, los jugadores sub-23 que pueden ser llamados a reforzar la absoluta y esa sub-23 está terrible. Esta está muy buena también. De acuerdo. O sea que hay mucha esperanza. Yo por lo menos tengo mucha esperanza. De acuerdo. Luchita, has quedado como el malo de la película como suele suceder habitualmente. Lo que pasa es que cada vez que hemos empezado mal, hemos terminado mal. Esa es la realidad. Hoy no tenemos argumentos como para ir a un mundial. Ni siquiera a competir, ni siquiera para participar. Creo que hoy necesitábamos la victoria, pero estamos lejos. Hemos perdido seis puntos en casa. Eso no se recupera. Se recupera ganando fuera de ella. Y hace años que no lo hacemos. El martes no crees que haya un milagro. Uruguay le está ganando a Argentina. ¿En Argentina? En Argentina. En la cancha de Boca. Nosotros, quieras o no, somos un equipo muy limitado. Para el próximo partido contra Uruguay, se va a tener cuántos días de trabajo. Tiene unos cinco días. Lo mismo. Todas las selecciones tienen poco tiempo de trabajo. Pero obviamente la nuestra no compacta porque tenemos un nivel muy bajo. No nos vamos a comparar a Uruguay. Ahora, si salimos a empatarle siquiera a Uruguay, que sería un milagro, pues igual yo seguiría con la postura de que no vamos a ir al mundial. Esos seis puntos que hemos perdido no los vamos a recuperar más. A no ser que le ganemos, no sé, a Venezuela en Venezuela, a Ecuador. O sea, tendríamos que ganar fuera de casa. Y eso hoy es imposible. De acuerdo. Luchetti decía, no sabes si es la mano del técnico o la actitud de los jugadores. Gilka, ¿qué vio hoy? He visto la actitud de los jugadores. He visto actitud. Yo hablaba a un principio de esta entrevista de que se ha notado más conexión entre los integrantes del equipo de Bolivia. Ha habido buena coordinación entre ellos. Ha habido lo que se llama las sociedades dentro del fútbol. Y bueno, o sea, de esa manera es que se han logrado los goles. Se ha logrado ir adelante. Se ha logrado una buena defensa. Y eso también tiene mucho que ver con la confianza que les ha debido dar el técnico. Sago es una persona propositiva, proactiva. Contrariamente a lo que yo veía con nuestro anterior técnico, que solamente pensaba en viajar a su país y no trabajaba mucho con la selección. En cambio, Sago es un conocedor de los bolivianos, es un conocedor de nuestro fútbol, porque él ha estado entrenando a Bolívar. Y a partir de eso yo creo que se ha generado también cierta empatía entre el técnico y los jugadores. Y esa ha sido una clave para que se logre hoy día el triunfo. De acuerdo. El martes obviamente va a ser otro partido. Las exigencias son absolutamente distintas. Me imagino que hará algunos retoques en el equipo. ¿Qué te imaginas que va a tocar? Bueno, primero no juega Vaca, que acumuló su segunda tarjeta amarilla, lamentablemente. No sé realmente si Henry te hubiera servido para un partido como el que me imagino va a plantear Sago allá en el Centenario. Yo creo que Sago va a plantear un partido más tranquilo. Hoy veías los carrileros, hoy veías más ataque, veías más potencia, más presión. Creo que va a mantener la base de la defensa, que hoy le ha funcionado muy bien. Y además es la única que tenemos, no tenemos más nivel en el tema de defensa. Un punto alto de Sago es que hoy, si tú ves la alineación, conoce a Justiniano. Lo ha dirigido, lo ha dirigido a Roberto Carlos Fernández, ha dirigido a Zagredo, lo ha potenciado mucho a Luis Aquín, que termina yéndose de Bolívar por culpa de Beñat San José. O sea, ha trabajado con la base con la que ha sido campeón y eso ha sido un plus. Ahora, si tú ves lo de Sago el año pasado en Bolívar, cuando termina eliminado en la Copa Libertadores, va a tratar de hacer lo mismo. No va a tratar de defenderse, pero siempre proponiendo. Lo interesante de Sago es que siempre propone. Tiene carácter, creo que les contagia ese carácter a los jugadores, pero muchas variantes no creo que hayan para el partido de vuelta. Tal vez, en este caso, no lo use ya Henry Baca por la acumulación y va a utilizarlo a Diego Bejarano, que es un jugador mucho más defensivo, tiene más oficio de marca. Entonces, tratará de poblar el medio campo, pero muchas, muchas variantes, la verdad, no van a ver. Tal vez en el sistema un poco más replegados, pero después la base la va a mantener con la que hoy hemos jugado. Es lo único que tenemos, además, no es que vas a sacar a alguien de la galera y vas a decir, este va a cambiar todo, porque lo que hoy propuso es lo único que tenemos potencialmente alto, digamos, para poder plantarle algo a Uruguay en el centenario. Correcto. Luchetti se jugaba hace un ratito y decía, Martins no se va. ¿Qué sientes tú, Gil? No, yo pienso que sí se va, porque en determinado momento Martins lo ha dado todo. Todos sabemos que es el tercer goleador de la Comebol, ha hecho mucho por el país y nunca antes se había despedido ni se ha sentido de la manera que yo he percibido. Me parece que es muy doloroso para un jugador recibir ciertas declaraciones del gerente de la federación, indicando que ya ha cumplido su ciclo por su edad. Cuando hablas del gerente, ¿a quién te refieres? ¿A Julio César Valdiviesa? A Julio, él habló y bueno, también ha habido muchos partidos, especialmente en el 3 a 0 contra Argentina, que han salido con mucha rechifla los jugadores y lo culpaban a Martins de todo. O sea, Martins era el culpable, el malo de la película para que Bolivia haya perdido. Y yo pienso que sí, o sea, como deportista, como persona, yo creo que todos tienen su orgullo, ¿no? Y yo creo que eso le ha debido doler. De que va a seguir jugando, va a seguir jugando, yo creo. Pero ya en la selección boliviana ya no, porque a veces los hinchas somos demasiado extremistas, ¿no? O sea, no nos ponemos en el lugar del otro, en el lugar del jugador para poder apreciar cierta situación. Y en el caso de Martins ha ocurrido eso. Lamentablemente sí hemos perdido los primeros partidos, las primeras cuatro fechas, pero obviamente yo pienso que no va a retroceder. Uno porque le han dicho que ya está viejito y otro que todos tienen su orgullo. De acuerdo. Ahora, ¿encuentran que es en el cambio generacional la solución a avanzar, si no es en esta eliminatoria, en la siguiente, o por dónde debería ir el rumbo de la selección? Que no hay cambio generacional, creo, y por hoy no hay. Hay buenos talentos, lo decía Gil, que hay buenos sub-23. Pero a esos sub-23 les falta ritmo, ¿no? Les falta roce, como dicen. O sea, si tú tienes sub-23 que juegan en la liga local, que creo que la liga boliviana es una liga muy mediocre, o sea, se ha estancado en el tiempo, es una liga noventera. Y tienes chicos que en otras selecciones, por ejemplo, que ya tienen una proyección, Kendrick Páez, por ejemplo, que cuando vino a Ecuador aquí, un chico de 16 años, que ya fue vendido al Chelsea de Inglaterra, o sea, ya tienes... El que nos hizo el gol. Claro, el que nos hizo el gol. Tiene 16 años ese chico, y ya tiene de aquí a dos años, va a estar en Inglaterra. Entonces, nuestras más grandes figuras hoy por hoy no están en grandes ligas. Nuestra esperanza es Miguel Terceros, digamos, que está en el Santos. Pero después creo que el cambio generacional se tiene que empezar a trabajar con el cambio también generacional, sería bueno de dirigentes, ¿no? Los dirigentes nos estancan. Y la pena es que no hay un cambio generacional de dirigentes. Son los mismos, ¿no? Rotan, rotan, rotan. Entonces, eso también nos termina estancando. No tenemos roce, no tenemos competiciones. A mí me encantaría ver una competición sub-23 que dure de enero a diciembre. Pero lamentablemente son campeonatos relámpagos de dos semanas, dos meses. Eso no sirve. Mientras eso no cambie, vamos a seguir teniendo alegrías esporádicas como hoy, ¿no? Ganarle a Perú, ganarle a Otrito más y pare de contar. Si eso no cambia, si no cambiamos el hecho de que la federación se ponga las pilas, haga torneos serios, haga torneos anuales, vamos a seguir perdidos en el tiempo. Y ese cambio generacional que tú nos marcas no va a pasar nunca. Ese es el grave problema, ¿no? De acuerdo. Estuvo Andrea a la salida del partido, a la finalización del partido, puso el micrófono, hablaron los hinchas. ¿Los escuchamos? Excelente. Esta vez sí se vio que los jugadores le pusieron ganas, garra y todo. Así tienen que ser todos los partidos, dejando todo en la cancha. Bueno, por lo menos el DT está aquí, ¿no? Como el anterior que vivía en otra parte. De manera que la actitud de los jugadores fue muy grande, muy enorme. Pusieron, perdón la palabra, pusieron huevos y por eso ganamos. Pero lo último que se pierde son las esperanzas. Yo creo que hemos tenido un Bolivia diferente, con otra actitud. Obviamente Perú no viene a jugar mucho. Pero bueno, se nota el cambio con el cuerpo técnico. Y creo que, bueno, vamos a dar pelea en esto, que son las eliminatorias. Felices por la victoria. No éramos mucho, pero hemos disfrutado bastante. Ojalá el equipo empiece a motivarse más y podamos ir a hacer un buen partido en Uruguay. Y pues si fuera posible traerse un empate, sería genial. La verdad es que este es el Bolivia que queremos ver, luchar, pelear. Y decirle a Martín que no se vaya, que la gente lo quiere, lo ama y es nuestro ídolo. Y hay que cuidarlo y hay que amarlo. ¡Oh, excelente! Felizmente tuvimos la suerte de ganar. Así que la alegría para todos nosotros, ¿no? ¿Vuelve la esperanza para Bolivia? Pero sí, esta vez sí, ¿para qué vamos a decir? Estamos muy contentos y esperemos que en los siguientes partidos logremos el mismo resultado. ¿Vuelve la esperanza para Bolivia? Mucho mejor. La verdad que sí, ahora se vieron los resultados. ¡Oh, bárbaro, bárbaro! Por fin hemos ganado, por fin. ¿Vuelve la esperanza para Bolivia? Vuelve, falta un poco, pero vuelve. Fue un buen planteamiento. Sago creo que lo planteó bien, supo cuándo hacer los cambios y acorralamos a Perú cuando lo teníamos que hacer. Creo que nos sentíamos visitantes al principio y un poco alentó eso, pero de todas maneras el público tiene que responder un poco más. Jugó bien la selección hoy día. Empate en Uruguay, puta, es la única evolución, más vida nos da. En Uruguay un empate mínimo, aunque Uruguay es fuerte, pero estamos felices. Perú, aunque hayan sido mayoría en nuestro estadio, se fueron decepcionados. Esperemos que clasifiquemos y tengamos, siguen las esperanzas. Los paseños tenemos que volver al estadio en las próximas eliminatorias el próximo año. ¡Saludos, viva Bolivia! Por lo que hemos visto en este partido, biencísimo. Los cambios oportunos y los dos goles de vaca, perfectos. Sí, sí, ojalá se pueda continuar así y que metan más goles. Y qué felicidad por Martins, que es su último partido, pero lo ha pasado bien, creo, por lo menos con una victoria. Bien, bien, me parece que necesitábamos una victoria, pero bueno, el rendimiento tiene que mejorar, ¿no? Nos vamos contentos. ¿Vuelven a estar antes? Sí, siempre, pues estamos con la verde. Nosotros venimos de Oruro. Ha sido un lindo partido. Después de mucho tiempo hemos visto jugar bien a la selección y hay que seguir apoyando. Y que siempre gane Bolivia, el mejor escudo de la vida. ¡Vamos, Bolivia! Definitivamente otro aire, ¿no? Cuando gana la selección. Rapidito, veamos la próxima fecha, por favor, y aquí la compartimos con nuestros invitados especiales esta noche. Es la fecha 6, atención, que viene con estos partidos a las 19, esto es el martes. Paraguay-Colombia, Uruguay-Bolivia, ese es el partido que nos interesa, que es a las 19.30. Ecuador-Chile, es el otro partido, está Brasil-Argentina, que es evidentemente el partidazo de la fecha, ¿no? Definitivamente con las viejas deudas pendientes y considerando que Argentina está perdiendo y Brasil, que iba ganando, también está perdiendo en Colombia. Colombia le está ganando, que es resultado para Colombia. Y Perú-Venezuela cerrarán otro duelo de desesperados. Hoy, finalmente, Venezuela terminó empatando con Ecuador 0 a 0. Pero, ¿cómo estarán los chilenos contra los paraguayos? Está 0 a 0. 0 a 0 se mantiene. Y lo dicho, Argentina está siendo derrotada en su casa frente a Uruguay. Vamos a la fecha 7, vean ustedes qué lejos que queda. Esto no es un error de taipeo, ni mucho menos. Recién el 5 de septiembre del año que viene, es decir, casi dentro de un año. Tenemos tiempo. Para muchas cosas. Ahora, miran, ¿con quién jugamos? Jugamos contra Venezuela, ¿sí? Contra Venezuela, aquí, en La Paz. Y, enseguidita, el martes 10 de septiembre, visitamos a Chile en Santiago, que es una parada bravísima. Ahí puedes agarrar 6 puntos. A Venezuela yo creo que hay que ganarle. Yo siempre digo, Venezuela es béisbol, natucha y novelas. Nosotros estamos obligados a ganarle. Y Miss Universo, literal. Y no te olvides las arepas. Las arepas también, sumale eso. Y creo que con Chile ya hemos rescatado puntos. Podemos, tal vez, empatar. Pero hay que ver, ¿no? La cosa es como dice Diego, el trabajo. La ventaja es que Sago vive en La Paz. No le disgusta vivir en La Paz a Antonio Carlos Salgo. Y creo que eso es un plus. Creo que con el anterior técnico viviendo en Santa Cruz no hacía absolutamente nada. Sago en dos días hizo lo que Gustavo Costas no hizo en un año. Por lo menos fue a ver a los partidos. No es que vaya a ver los partidos, va a cambiar algo. Pero es un tema de actitud también, ¿no? O sea, si tú ves que el técnico va, le interesa ver un poco qué más puede rascar de lo poco que tenemos, ya es también un cambio, pues, de actitud. Seguro. Recordar que en el medio, entre esta fecha, la fecha del martes y la subsiguiente, en septiembre del año que viene, está la Copa Américas, que se juega en Estados Unidos, por cierto, entre el 20 de junio y el 14 de julio del año que viene. Que va a ser otro momento, sin duda, importante. Así que es muy probable que el equipo llegue bien aceitadito para la fecha número 7 para recibir acá a Venezuela. El tiempo se nos está agotando. Quiero agradecerles a los dos, Jirka. Ha sido un placer reencontrarte. Bueno, sí, muchas gracias. Verte firme ahí con el diario. Un saludo a los colegas que están trabajando y haciendo posible la página. Claro que sí. Hay que seguir adelante. No son tiempos sencillos, pero hay que darle, ¿no? Hay que poner el pecho a las balas. Una especialidad tuya. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Esa es la premisa desde el diario, desde el Deportivo del Diario. Les invito a que nos sigan también en nuestras ediciones. Nosotros seguimos firmes hasta que Dios diga y, obviamente, con nuestro fútbol, con nuestro deporte y para servirles a todos ustedes. Muchísimas gracias. Te vamos a volver a invitar. Ojalá nos aceptes siempre, ¿sí? Claro que sí. Muchísimas gracias. Claro que sí les acepto. Un placer. Luchetti, gracias, hermano querido. Como siempre, un placer tenerte acá. Gracias, gringo. Gracias, gringo. De verdad, es un gusto para mí. Gracias también a mis compañeros de Radio Gente, Fútbol de Primera. Estaba en medio partido Argentina-Uruguay. Me permitieron escaparme y para mí es un gusto siempre visitarlos, hablar de fútbol. Gracias, para mí es un gusto siempre que me inviten y siempre firmes. Muchas gracias. Correcto. Luchetti está bien tempranito con Alejandro, que es su compañero con el que se chasquean. Bastante interesante. Siempre me toca a alguien que me hace renegar, no puedo descansar. O tú haces renegar. Él debe decir lo mismo. No, me hacen renegar a mí. Él debe decir lo mismo. No, ahorita le preguntamos a Alejandro. Alejandro, Ramiro Camacho, ahora Johnny Plata. Bueno, siempre tengo ahí mi... No es fácil la vida, Luchetti. Hay que seguirla. El hígado está. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a cerrar. Hacemos nuestro último cortecito. Enseguida continuamos con más. Hemos tenido el placer y el privilegio de tener a Gil Casanabria, la editora general de deportes en el diario, y a Luis Butrón, periodista deportivo en fútbol de primera. Corremos a la pausa. Nos aguarda. Gracias.